Hola gamers, bienvenidos a una nueva parte de The Amazing Spider-Man 2, espero que todos estén muy bien Y bueno, hemos llegado a este cucho cacorrito por allí, así que vamos a ver que tal nos va Venga loco Buena, 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 buena ¡Vale pues! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man no sos capaz de escalar con él! No, como no huevos ¿Será que no? ¡Parse! ¡No! ¿Cómo? ¿Va a decir que no? ¿Cómo hacemos acá entonces? No tengo ni idea, parce Marica, Spider-Man, huevón ¡No sos capaz con un mal saltar! No, Spider-Man, no me hagas dar rabia, maricón Uy, que que no, parce Bueno gamers, ¡ay! ¿Yo para dónde me fui, huevón? Vamos por acá Muy bien Y nos vamos por acá ¡Uf! Ok, parce Vamos a ver qué pasa con este Cucho de crepito cacorrito Se va a volver No está mal ¿Cómo lo ven a este hijo de la 3000? ¡Qué cabrón! Entra Bueno, ¿por dónde entramos allá? Vamos por acá ¿Para acá va a entrar o qué? Claro, huevón Si debemos entrar como me preguntás ¡Uy, parce! Si peleamos contra este loco ¡Pailas, pailas! Bueno gamers, ¿qué pasa? Que hay muy poquita gente comentando Muy poquita gente dejando su like ¿Qué pasa? ¿Qué pasa señores? ¡Ah, joder putita! Venga, ¿qué hacemos acá entonces, huevón? De una Muerto, mariquita Ay, por acá hay otro De una, de una, de una ¡Este! ¡Tata, tata! ¡Adiós, perris! Bueno, eh ¿Dónde hay más? Hay más Joder putita A ver, por acá podemos entrar Júrate Júrate ¿Qué, qué, qué? Encuentra una forma de escapar Eh Joder putita Ay, ¿qué hacemos? ¡What the fuck! ¿Qué fue eso, parce? ¿Spider-Man? Bueno, saltamos acá A este pozo le damos duro ¡Toma! ¡Bum! Venga, venga, primo Que todo es este, este, este Y es de allá Ay, este marica Si no Venga, venga No pasa nada No pasa nada Venga, venga Venga con este mariquita Que es que Toma Toma, toma Toma, toma ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Por qué no nos tiramos allá, parce? ¿No me puede o qué? ¡Vamos, vamos! Pégale, 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 pégale Que se electrocute ¡Ojo atrás! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Allá no se electrocuta! ¡Ojo! Este es loco No se va a morir ¡Ja! ¡Parse, ese mar No se va a morir Vamos a tirarlo también allá ¡Ja! ¡Vamos, para allá! ¡Para allá! ¡Casi que no! ¡Ea! ¡Casi! ¡Ah! ¡Casi que no me muere el otro! ¡Para si este todavía ando para allá por acá! ¡Venga, cura, cura! ¡Es que Spider-Man es demasiado lento para curar, weón! ¡Ea! Ahora sí, no entiendo Estos maricas ¿Cómo son? Bueno, Jessica, de acá ¡Oh, my God! Ese, muere allá ¡Cúrate, pues! ¡Lento! Bueno, nos vamos por el lado acá Dale, pues, tírate ¡Háralo! ¡Muy bien, para abajo! ¿Y ahora qué hacemos acá? ¿Acá arriba? ¡Muy bien! Venga, a esta la vamos a apuntar a esta perrita ¡Toma! ¡What the fuck! ¡Ay, mariquis! Bueno, no pasa nada Vamos a darle a todos estos Ese también Hasta acá no nos alcanza eso, sí Yo no creo, pues Bueno, muy bien Vamos por el lado acá Encuentra el qué? El ala de venado Ok, vamos a encontrar el ala de venado Venado Y que no me llamen en la esquina El venado El venado ¡Toma! Muy buena Seguimos por acá No pasa nada Allá Muy buena Debe ser por acá Me imagino Eso creo Este otro que no me Me cague la partida después ¡Toma! Ok Ya, sigue, 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 huevón Sigue que ya vamos a llegar a ¿A dónde? Bueno, allá Muy bien Dale, dale, dale Es como un spoiler ¿Qué pasará acá con este loco, parce? ¡Oh, my God! Bueno, esto cada vez Ya, cada vez vamos Acercándonos más y más al final Vamos por acá Vamos donde el venado Parce, estoy más congestionado Para esta amigdalitis Metí de cacorro Muy bueno, y ahora ¡Ay, parce! Acá va a venir Emma Y nos va a meter la pela No Vamos a ver Qué pasa Sucedida con Tess Sigue el rastro Ah, bueno Esa era una Ah, bueno, esa era una Ay, parce, ¿qué es esto? Toma Toma What the fuck Pero eso también es vulnerable al juego Bueno, acá encontramos el otro rastro de locos, ¿no? No, por acá no es así What the fuck Eso ni lo había visto, parce Bueno, por lo menos se metió el cabrón A ver, ¿qué hay que hacer acá, putitas? Bueno Acá ya lo encontramos al babosito Acá ya nos van a dar la pela, malo, malo Oh my god Ay, parce ¡Melo ahí! ¡Ay, me lo ahí! Ay, ay, ay Oh, Spider, papito No subestimes a nadie, cabrón Ay, qué miedo Hay que tirarlo allá, ¿o qué? Ay, sí, bien Toma Toma, I'm going Oh my god Uh Poor little spider You're just not ready to see the truth, ¿eh? Te lo derrotamos Te lo derrotamos Te lo derrotamos Porque no quiero que te sufriquen You're starting to talk me out of it Sí, you think you're joking But I know what you won't admit to yourself When I killed those criminals You were happy You were grateful to me, weren't you? No, I... It's not too late to understand I'll tell you Whatever you want to know Bueno, ¿qué es lo que buscas realmente? You say you're searching for answers in death But what were you trying to do when I stopped you? Make others like you? A family? So we can spread the message The truth The chaos and death are the only... You're trying to create a family Because you never had one You weren't looking for death, Cletus You wanted the life you never had Now who's not seeing the truth? Bueno, vamos a darle finalizar la conversación ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, Spider-Man? Estoy en paz con quien soy? Y no deberías ser ¿Y deberías? ¿Entonces por qué no eres? Sorry, Cletus Just figured out Talking to a psycho killer Isn't gonna give me the answers I'm after I know What will Death ¡Aaah! 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 ¡Sale Spider-Man de acá! ¡Venga venga venga! ¡Aaah! 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 Buena muy buena Oh my god Venga, venga, venga ¿Dónde estás, cabezón? Ojo Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estás, puto? Parece que si no vamos a poder De una, de una, acá, acá, acá Oh, Spider-Man Parece que ¿Qué hacemos acá? No entiendo, venga, esta también A ver, ¿Qué pasa? Esta también Vamos a curarnos Y esta acá también, a ver ¿Qué pasa, parte? ¿Qué hacemos? Ojo Oye, Scar, ojo Ah, venga ¿Para qué hacemos con este huevón? Ah, es que por acá hay otra, párcela ¿Y dónde está la otra? ¿Qué pasa? Puta, puta, no vamos a dar, es quemando Puta, puta, no vamos a dar, es quemando Parce, ¿Qué hacemos acá? Ah Me salí Puta Bueno, entiendo qué debemos hacer, sinceramente No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, vamos a tirarle Oh, sí, 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 esa era Oh, sí, 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 esa era Oh, sí, oh, 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 oh Oh, fighter Buena, buena Dale Dale Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God No, 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 Jessica ¿Qué hiciste? No No Venga, venga, venga Venga, ese No, Jessica No Dale, dale Ah, pero es que este marica de Spider-Man, parce, se da hueva con las bobas, parce De una, de una Oh, oh, oh Bueno, bueno, uno menos A ver dónde estás, perrita Toma Bueno, pa' ahí vas, pa' ahí vas Venga, venga Toma Parce, ese montón ¿Qué hacemos? Ay, parce Marica, qué montón de De cosas Si voy a morir Dale, dale, fúrate Ojo Buena, buena, buena Ojo Venga, ¿dónde estás, baboso? ¿Dónde estás? No Buena, buena Ay, parce Venga, venga, venga No, no Venga, venga, venga Muy buena Venga que vamos a cabrón así con estas putitas Venga Ojo Ojo Tómalo, tómalo Muy buena, Jessica ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo con esta? Ya, vos, vos Que sos el verdadero Cierto Toma Tómalo Muere Muere, putis Toma Ahí sí vas a morir, maricona Uy, no Toma Toma Muy buena Ojo Y entonces No es a morir Que mentira, parce Que mentira De una, curate Bueno, me dejo curar por lo menos Venga ¿Dónde está el baboso? Tómalo Adiós, maldita Pero subo fácil La verdad No subo tan difícil No, estuvo tan difícil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Peter? Te parece que Te perdiste Tu vecinas Tu vecinas Tu vecinas ¿Qué pasa? Hey, pero Pero sé Por un hecho Tu todavía Tienes Al menos Uno Es Uncle Ben Lo 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 Es una vida increíble, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres hacer todo esto sobre cómo terminó? Lo que continúa no es como murió, Peter. Lo que importa es realmente la forma como vivió. Quiero que haces que su vida significar algo. Quiero que seas el hombre que ha creado que eres. El hombre que estaba tan orgulloso de cuando vio lo que estabas creciendo. ¿Has dicho eso? Todo el tiempo. Tu padre sabía lo que era un lugar difícil el mundo. Él sabía que necesitaba héroes. Y, hey, lo dices de mí. Tú eres uno de esos héroes. Entonces, ¿qué te dirás? ¿Vas ir a salir y demostrarlo? Quiero que lo hagas para mi padre. Y para mí. Sí. Sí, Stan. Lo haré. Lo esperaré. Lo esperaré. Lo esperaré. Lo esperaré. Pero no tengo que reemplazarlo. Porque él me dio todo lo que necesitaba. Ahora es necesario que me honrar su memoria por usar lo que me dio. De una manera que lo hará orgulloso. ¡Nuff said! ¡Nuff said! ¡Nuff said! ¡What the fuck! ¡Llegamos al final! ¡Ja, ja! ¡Sin darnos cuenta, weón! ¡Veaa! ¡Veaa! ¡Pues! Bueno, gamers. ¿Qué decir? Gracias a todos los loquiños que me acompañaron en este videojuego. La verdad. Excelente juego. No voy a... O sea, no... El superjuegazo. Pero... Como les dije al principio. A mí me... Me divierten mucho los juegos de Spider-Man. Más que los de Batman. Y pues... La verdad me divirtió. Algunas veces la jugabilidad es un poco torpe. Se emboba Spider-Man con cualquier estupidez. Con cualquier murito. Pero bueno. Es algo de entender, parce. Es algo muy complicado poderlo manejar al 100% sin equivocaciones y cosas. Pero... ¿Qué les digo, gamers? Si algún día quieren jugar esta historia. Se las... O sea, se las recomiendo por completo. Saben que no hicimos misiones secundarias. Solo misiones principales. Un juego muy, muy, muy bueno. A mí me gustó. Lástima que... No sé. Muy poquito loquiños lo vieron. Eso sí. Hay que decirlo. Pero bueno. Nada más. No pasa nada, gamers. Eh... Sé que a algunos les gusta solo FIFA. Sé que a algunos están por Battlefield. Sé que a algunos están solo por... Por no sé. Por cualquier otro juego. Por Outlast. O por cualquier otra cosa. Así que... Es de entender, parce. Eh... Cuídense mucho. Gracias, gracias, loquiños. Les agradezco demasiado por... Los pocos que estuvieron acá siguiendo esta serie. Eh... Parce... Pues... Valen que por lo menos haga un video de estos. Que siempre se demona uno un buen rato para hacerlos. Esto es para ustedes gamers. Eh... Jescar habrá hasta que ustedes lo decidan. Eh... Por eso con los likes y con los comentarios me apoyan demasiado. Me moralizan mucho a seguir adelante con este proyecto. Pues bueno. Ustedes deciden hasta cuándo es Jescar. Se me cuida muchísimo. Gracias a los que vinieron. A los que llegaron nuevos por este videojuego. Eh... A los loquiños que ya están y siguieron ahí pendientes del juego. A los que me decían. Jescar ¿Qué pasó pues? ¿Qué pasó con Diamation? Spider-Man? No sé qué. Un saludo para todos. Voy a mandar saludos. A unos cuantos loquiños que comentaron. A The Crystal Player. Para Juan Diego Yo. Para Javier Rivas. Para Julián Rojas. Que me dice. Jescar salúdame en el próximo video. Que cumplo años. Y me... Y me... ¿Qué? Me ilusiono. Que me feliciten. Mi cumpleaños es el 4 de junio. Eh... Aquí estamos. Pero loco. Feliz cumpleaños. Gracias por estar pendiente de los videos. También saludos para Brandon Gamer. Es un loquiño que siempre comenta. Saludos para Daniela Y.R. Romero. Para Alexis Ramírez. Para Juan José Coronel. Para Jaime Alexander. Eh... Para Luciano Martinini. Para Konomics Carvajal. Se me cuida mucho. Muchas gracias por haber estado acá. Eh... Los espero acá en el canal. En otra clase de contenido. Como FIFA. O todo lo que hay en el canal. Saben que en el canal hay mucha diversidad. Para que no se aburran. Se me cuida muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Suerte. Sí. 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 Adiós. 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 Gracias.